Si hablamos de ensalada, hablamos de ensalada Caesar. Es así, como que es el consuelo de la dieta. La ensalada Caesar es la que garpa, la contundente, la number one. Es como la Roger Federer de las ensaladas. Nada la iguala. Parezco como el amante de la ensalada. Vamos a empezar. ¿Cómo empezamos, chicos? Con el aderezo. Nada de mezclar la mayonesa con un poquito... No, no, no. La hacemos de una. La hacemos desde el cero. Desde cero. Arrancamos nosotros con nuestra mayonesa. Yemas. Así que vamos a separar la clara de la yema. Nos va a quedar un poco naranjón el tema. Bueno, ajo. Un diente de ajo bien grande o uno y medio, si son más chiquitos. Lo voy a cortar al medio. Anchoa. Filé de anchoa tiene que estar sí o sí. Si queremos hacer un rico aderezo y el tradicional, filé de anchoa. Voy a empezar a emulsionar. Y le vamos a ir agregando aceite de girasol. Bueno, así, consistente, con cuerpo. ¿Viste cómo quedó, no? La hice espesa porque ahora le voy a agregar limón. O podríamos usar un vinagre, un vinagre de jerez, un rico vinagre. Yo le quiero agregar hoy limón. Eso me lo va a alivianar bastante. Parmesano rallado, una buena cantidad. Viste que a esa gente que hace dieta y se pide la ensalada César, hay que avisarle, ¿no? Ya lo saben. Y te dicen, no, no, el pollito frito, no, el pollito de la plancha. Pero, bueno, igual no importa porque es la ensalada, dijimos, que es la number one. Si recién sintonizás el canal, vas a decir, ¿por qué me quedó tan naranja? ¿Por qué le quedó a fresita esta naranja? Porque usé dos huevos de campo que estaban de un color increíble. Y, bueno, nos quedó así, chicos. ¿Qué le falta? Sal. Tengo una sal en escamas que le va a ir muy bien. Espectacular. Bueno. Sartén. César salad. Con pollo. La hay sin pollo y la hay con pollo. Yo la voy a hacer con pollo porque si no, chicos, será como una receta corta. Entonces tengo acá pollo. Elijo pechuga, porque tiene más carne, porque es más magro. Para hacerla en la sartén, es muy gruesa, pues me va a empezar a quemar de arriba y de abajo y adentro me va a quedar cruda. Entonces lo que voy a hacer es cortarla, abrirla al medio y cocinarla. Listo. Sartén caliente, aceite de oliva, sal, pimienta y las llevamos a cocinar. Di vuelta a la tabla porque voy a cortar el pan. Bueno, como siempre les digo, todos los ingredientes que usen van a hacer que el plato suba o baje. El pan. ¿Cualquier pan? Sí, puede ser cualquier pan. Puede ser pan del día de ayer, todo. Ahora, si el pan es más rico, si el pan es un brioche, si el pan es un pan de masa madre, todo eso va a subirle o bajarle la calidad a la ensalada. Lo mismo que el pollo, que los huevos, que las anchoas, que los verdes estén limpios, crocantes, frescos. Eso va a hacer que la ensalada sea un hit. ¿Vemos cómo vienen los pollitos? ¿Qué voy a hacer? En este mismo espacio, en esta misma sartén, para no complicarme, voy con los croutons. Bueno, los pollos ya están. Los voy a sacar. Los vamos a dejar reposar unos minutos, que eso va a ser lo mejor. Los croutons ya los apagué. Están doraditos, bien lindos. Hojas verdes, las que te gusten, que estén frescas, que estén crocantes. Tengo lechuga iceberg, lechuga francesa y unas hojitas de rúcula salvaje. La clave de una ensalada Caesar es que el aderezo esté pegoteado a todas las hojas. Chicos, es así. No por arriba, no al costado. Así que primero vamos a hacer eso. A envolver el aderezo con las hojas verdes. Y ahora sí, empezamos a mezclar. Mezclamos bien, que se integre toda, que se abracen, que se amen. Y listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Viste que estábamos esperando el pollito a un costado. ¿Qué te parece? Nos falta los croutons y parmesano. Importante que el crouton vaya a último momento, cuando la ensalada está por salir, porque se empieza a humedecer. No queremos eso. Queremos que esté envuelta en la salsa Caesar. Queremos que tenga sabor, presencia, que el pollo esté tierno. Todo eso nos va a dar el number one de las ensaladas. La sirvo y la termino con parmesano. La estoy haciendo el traspaso simplemente para que quede más linda. Igual podríamos haberla dejado en este bowl, ¿no? No sé por qué la estoy pasando, Delphi. Me hiciste hacer laburar al Pepe. No, la estoy pasando para la foto, nada más. Porque la podemos servir en este bowl y queda perfecta. Y así nos queda una preciosura. Delphi es bizarro. Recuerden que somos lo que comemos y lo que cocinamos. Y hoy somos una fabulosa, fantástica ensalada Caesar. Para más videos como estos, suscríbete a mi canal. Es gratis. Dale like, compartilo, dejame tus comentarios y contame qué recetas te gustaría ver. Gracias.